Gracias, amigas, amigos de los medios de comunicación. Hoy acudimos con ustedes para compartir la integración de este gran equipo de mujeres, de hombres que aman a Puebla y que asumen la Cuarta Transformación como suya en sus actos. En sus hechos, en su congruencia. Les agradezco a ellas y a ellos su disposición a esta tarea que se avecina. Y desde luego, en esta gran megacoalición, la presencia de nuestras dirigencias, que encabeza Olga Lucía, nuestra presidenta de Morena, nuestro presidente Jimmy del Verde, nuestra presidenta Mayela de Fuerza por México, mi amiga y candidata al Senado, Liz Sánchez, y desde luego Ernesto, y de Emilio Salgado como presidente de Nueva Alianza. Esta megacoalición recoge los sentimientos de la Cuarta Transformación y los hace suyos. Han acompañado las dirigencias, la lucha encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias!